Nuestro modo de vida se basa en una forma de organizar la producción y el consumo que favorece la insostenibilidad ecológica y la desigualdad. Fuertemente unido a factores como el individualismo y la cultura de consumo, este modo de vida propicia la disolución de vínculos en la comunidad mediante la presión por el estatus, así como por la desconexión con los demás, con la naturaleza, con el trabajo y los valores cívicos. Además, nuestro modo de vida es también la principal causa de la crisis ecológica al provocar altos niveles de contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Tanto la disolución de vínculos como la crisis ecológica tienen consecuencias en diferentes aspectos de nuestra salud, emocional, física y mental. Todo ello nos hace entrar en un bucle del que es difícil salir. El primer informe ecosocial de FUEM sobre calidad de vida en España propone una hoja de ruta para evaluar los rasgos del modo de vida y las principales tendencias que lo atraviesan, preguntando cómo afectan a la salud y a la autonomía de las personas y cómo impactan sobre las condiciones sociales y ecológicas que permitirían alcanzar esos logros. Puedes descargarlo en fuem.es barra informe guión ecosocial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!